¿Qué son las sensaciones que quedan después de la salida de Sebastián? Sensaciones que quedan después de la salida de Sebastián, me imagino tristeza, bronca, impotencia, ¿me imaginó eso? Sí, sí, la verdad que resumiendo, una cagada. En la cagada no pudimos mantenerlo a él, es así, nosotros dentro de la cancha somos los que por culpa nuestra después son las consecuencias que ocurren. Queríamos bancarlo dentro del campo de juego y no pudimos y por eso hoy cuando vino Sebastián a despedirse nos puso mal a todos. Es una gran persona, es un gran entrenador y que se vaya no está bien y no está bueno para nadie. Pero bueno, la única manera de revertir todo esto es seguir entrenando y seguir poniéndolo mejor. Hoy un día feo, malo, horrible, pero bueno, esto es fútbol, la vorágine ya te lleva a pensar en que tenemos que salir rápidamente. El viernes jugamos contra un equipo que se obtiene un buen resultado, podemos quedar en otra zona de clasificación de nuevo, terminando la segunda rueda. Así que ya tenemos que pensar en eso, lamentablemente los lamentos quedan de lado, lo que no se hizo, ya no tenés tiempo para revertir la situación, solamente pensar en lo que viene de acá para adelante. Que se vaya Sebastián no nos puso mal a todos. Sabemos que es consecuencia de cómo veníamos jugando, de cómo se vio estos últimos partidos. Un cuerpo técnico muy profesional, que trabaja muy bien, muy buena gente. Y digamos, fueron casi compañeros nuestros, llevamos muy bien, por eso estamos todos tan dolidos. Pero bueno, yo creo que él dejó el egoísmo de lado porque podría haber seguido, porque nosotros queríamos, todos queríamos a la gente. Pero dejó el egoísmo de lado y pensó que esta decisión era la mejor para el club. Y eso, bueno, lo engrandece más, ¿no? ¿Le había comentado algo Sebastián a usted? ¿La decisión a hacer? No, yo tuve una conversación con él pospartido y estaba pensándolo y bueno, tomó la decisión de dar un paso al costado. Y bueno, lamentablemente perdemos, aparte de un gran entrenador, un gran tipo que creo que siempre prioriza la parte humana. Y eso en el fútbol a veces es muy complicado encontrar. Él sabía el tema de los resultados, es un club con mucha exigencia y solo perdió dos partidos y se tiene que ir. A veces es un poco injusto todo, pero bueno, son las consecuencias que tiene el fútbol y hay que afrontarlo. A ver, sabemos de la necesidad de la institución, de estar bien arriba, siempre peleando. Pero bueno, los últimos dos resultados negativos en todos estos tres meses fueron el detonante para el entrenador de Gercaro. Entonces, todo lo más o menos bueno que venimos haciendo se fue todo al carajo en estos dos partidos. Entonces, creo que sí es un poco injusto, pero es como te dije recién. Este fútbol, no lo dijo él también, este fútbol, pasan estas cosas y bueno, creo que la mejor decisión para él era dar un paso al costado, que venga otro entrenador y que a lo mejor enderece el barco, liberar un poco de las presiones. Y bueno, renovar a lo mejor un poco las esperanzas de todos los muchachos y que podamos rápidamente conseguir un buen resultado. El positivo, Sergio, para ustedes que se quedan es que todavía queda gran parte del torneo para tratar de revertir la situación. Sí, sí. Quedan cinco fechas para nosotros. Estamos a dos puntos el segundo. Y bueno, este viernes seguiré a jugar con todo, como se sale siempre, a dar un poco más y tratar de conseguir un triunfo de visitante. Y después quedan cuatro partidos más que son finales para nosotros. ¿Te preocupa el presente? ¿Imaginabas esto? Cuando llegué acá, obviamente, no. Llegué con otra ilusión. Igual hoy todavía estamos a tiro. Pero sigo con la misma ilusión. Pasa que no pensé que íbamos a pasar por esta situación. La verdad que no lo pensé. Pensé que iba a salir todo mucho mejor. Que íbamos a seguir con Sebastián y todo lo demás, ¿no? Pero no hay que bajar los brazos ahora. Hay que meterle. No queda otra. Hay que trabajar y llegar el día del partido lo mejor posible. Lo positivo, digo, puede ser que depende de ustedes, ¿no? Por ahí no depende de otros resultados y quizás ese es el lado positivo de la situación. Sí, matemáticamente depende de nosotros todavía, obviamente. Hoy estamos dolidos por esto, ¿no? Pero mañana no queda otra que sacar el pecho, levantar los brazos otra vez y así. Muchísimas gracias.